3, 2, 1, GO! Creo que no podremos ni salvarnos a nosotros mismos Parece que todo lo que decían de nosotros es cierto Que somos unos chicos, un par de chicos Metidos en cosas de hombres Oyunca caguase Es decir, míranos, decepcionamos a todos Fracasamos, lo hicimos bastante bien Para un par de tontos Cacaguase, 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 cacaguase Cacaguase, 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 cacagu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!